Tantas horas, mil palabras sucias, no lo teníamos pensado, pero no era como aquí estamos, los dos bien enamorados. ¡Plato! 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 ¡Piedra foca! ¡Plato! 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 Eso de quererte me harás cuantos de disfrutar Los caminos de tu cuerpo Mejorro sin censura Y hasta padecen momentas Todas mis palabras sucias No nos teníamos pensado Pero ve como aquí estamos Los dos bien enamorados ¡No, no, 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 no. ¿Qué? Zayela ¡B 천 olittä! ¡Oh, no, 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 no! Ustedes pueden ver eso? Se ve muy delicioso, chicos. Dios mío. ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¿Qué es eso? ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Sientas aquí! ¡Sientas aquí! ¡Están grabando la copia! ¡Youtube! ¡Apaga eso! ¡Youtube!